Ahora te vas a concentrar en tu respiración, coges aire, lo requienes uno, dos, tres y ojo lentamente con tu boca abierta, voy a armonizar tu cuerpo, vamos a pedirle permiso a Dios y le decimos que nosotros nos venimos acá en nombre de Él y que hoy más que nunca le pedimos su ayuda, su luz y le pedimos la ayuda con el Espíritu de Jesús de Nazaret en este lugar, a María la Madre de Jesús de Nazaret le decimos que ya como intercedora ante el Padre, interceda hoy en especial por mucho a los ángeles guías de nosotros, le decimos que Dios como seres de luz, como mensajeros de Dios ante nosotros, nos traiga luz y sabiduría en este lugar y a mi Padre Celestial le digo que le entrego mi libre albedrío, que sea el que abre de acá, que no sea yo, síguete concentrando en tu respiración, coges aire y lo requienes uno, dos, tres y lo botan lentamente con tu boca abierta, por cuarta vez coges más aire y lo requienes uno, dos, tres y lo botan lentamente, ya por quinta vez coges más aire y lo requienes uno, dos, tres, y lo botan lentamente, voy a contar de cinco a uno, cuando yo cuente uno, has entrado en un estado de relajación más profundo, donde puedes recordarlo todo, cinco, viaja más profundo, profundo, más profundo, cuatro, desponecta tu mente de este plano, vas a deambular por planos sutiles de Dios, pero viaja más profundo, profundo, más profundo, tres, los ruidos, la bulla hacen parte de tu relajación, baja, baja más, más profundo, uno, profundo, más profundo, más profundo, dos, mira cómo te reclama el universo, deja tu mente libre, libre de volar, de volar al encuentro contigo mismo, pero viaja más profundo, profundo, más profundo, más profundo, uno, profundo, profundo, baja más, más profundo, ahora sientes que ya nada te perturba, baja, baja más, más profundo, ahora, Lucho, voy a colocar una luz, que va a entrar por tu cabeza, la luz que quieras imaginarte, esa luz va a ser un recorrido por todo tu cuerpo, por donde pasa esa luz, vas a sentir que tu cuerpo se relaja, se distensiona, y que te sientes muy tranquilo, ahora sientes, imaginas esa luz pasando por tu cara, y sientes que relaja los músculos de tu cara, sientes que los músculos de tu cara están relajados, destensionados, y más tranquilos, ahora sientes, imaginas esa luz pasando por tu pecho, por tu estómago, y deja que baje hasta la punta de los dedos de tus pies, te sientes tranquilo, te sientes relajado, te sientes muy destensionado, ahora deja que esa luz vaya por toda la parte posterior de tu cuerpo, por tu columna vertebral, por tus caderas, por tu espalda, por tus pulmones, y sientes que relaja los músculos de toda la parte posterior de tu cuerpo, te sientes en una sensación muy agradable, como si estuviera flotando en un niño, ahora desde el punto de tu mente, mándale que tu cuerpo está muy pesado, muy pesado como un hielo, tus ojos van a estar muy pesados, pero vas a poder hablar, voy a contar de uno a tres, y voy a coger tu mano derecha, cuando yo cuente tres, esta mano estará muy pesada, muy pesada como un hielo, dos, muy pesada, muy pesada, tres, dormir profundo, profundo, una idea, un pensamiento, dicen que recordar es vivir, vas a recordar a tu niñez, vas a recordar algún momento en que hayas estado mal con alguien, o contigo mismo, lo que quieras recordar, o recuerda lo que haces un día común y corriente, desde que te levantas hasta que te acostas por la noche, y me empiezas a contar, y levanto, y sobra, vas a estar relajada, no puedes hablar, no sé, no, no me siento todavía tan, tan relajado, no, recuerda que de acá no te vas a ir, no te vas a dormir, vas a estar como cuando te acuestas al medio del día, hacer una siestica, y de pronto te hablan, y tu cuerpo está muy pesado, y tus ojos están muy pesados, es el estado de relajación, ese es el estado, no tienes que irte de acá, por eso no cuestiones tu mente, empieza a recordar lo que haces un día común y corriente, sino que, pues, como lo que usted me está diciendo, ayer que mi papá me levantó, me está diciendo Lucho, y llegó el mecánico, y pues, yo sí estaba dormido, y eso sí, lo, lo, lo pude sentir, pero no, pero, no, no, como que no le paré muchas bolas, y al momentico me levanté, y yo, que opa, que está haciendo, que hagan quimido los mecánicos, y yo, en serio, yo ve, yo sentí que usted me había dicho, pero no, no me acordaba, y es que sí, vean, ya vinieron, y yo, ah, bueno. Mira, está recordando lo que pasó ayer. Pues sí. ¿Y para que no lo me cae? Porque me llevaron la moto ayer. Pero así, así, como que me, o sea, así me siento relajado y tranquilo, pero como que me falta... Hablar. Un poquito más de sueño, será. No, es que no te vas a dormir. Ahorita lo hacemos. Más tarde lo hacemos. Por ahora, vámonos a la experiencia psicológica, simplemente de los pensamientos. Y más tarde hacemos la hipnosis. No, pues también sería bueno la hipnosis. No, ahora lo hacemos. Porque ya me están de sueño. Yo voy a contar de una así, que vamos a hacer una experiencia psicológica, simplemente. Ajá. Como una ruleta de pensamientos. Es posible que mientras yo cuento unas cinco, pasan por tu mente pensamientos, o de licor, o de cigarrillo, o un momento de inseguridad en tu vida. No. Yo voy a contar. Esta es una experiencia psicológica, de psicología. Uno. Y cuando yo llegue a cinco, me dice lo que en ese momento estés pensando. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No hay nada. Todavía no. Ok. A veces la bolita de la ruleta queda en medio de dos números. Estoy en blanco. Ok. Maravilloso. El blanco significa que ahora tu mente está liberando pensamientos perturbadores. Entonces, sigamos con la experiencia psicológica de la ruleta de pensamientos. Uno. Puede recordar algún momento relacionado con licor. Dos. O con cigarrillo. Tres. O una rabia con algo o con alguien. Cuatro. Una sombra. Lo que venga a tu mente. Cinco. Una luz de color verde. Ajá. Parece como sombras. Ajá. Un bosque, más o menos. Ajá. Eso es lo que o veo o me imagino. Imaginas. No lo ves porque tienes los ojos cerrados. Y a ti, al igual que a mí, te pasa que al cerrar los ojos no ves nada. Ajá. Ahí me ocurre igualito. Pero sí lo puedes imaginar. ¿Cómo estás imaginando ese bosque? Lleno de árboles grandes. Ajá. Y las sombritas. Pues de las hojas muerden los árboles grandes. Los rayos de luz, así. Ajá. ¿Y ese bosque te da paz? ¿Te sientes bien allí? Sigue. Entonces, aspira toda esa energía de ese bosque, toda esa paz y siéntela. Como si tú estuvieras en ese bosque. Caminando por un sendero de ese bosque. Se siente el murmullo del agua en el arroyo. Se siente el canto de los pájaros. Y parece que allí cerca hay un lago. Camínate en dirección a donde está el lago. Y la vista en ese lago te relaja cada vez más profundo. Te va relajando cada vez más profundo. Ahora que estás sintiendo allí esa par de ese bosque, ese aroma del follaje, el olor de la tierra húmeda, el aroma de las flores, sintiendo esa energía que penetra tus pulmones. Quiero que te imagines allí una fábrica con una chimenea por la que está saliendo humo. ¿Te gustaría respirar ese humo de esa chimenea? No. No, ni riesgos. ¿Cómo vamos a comparar eso con ese campo, el lago, la brisa, el aroma de las flores? Pues resulta que hay gente que sí le gusta respirar el aire que sale de las chimeneas, ese humo. Y han inventado unas chimeneas miniatura, pequeñas, de bolsillo. Miden más o menos 8 centímetros de largo, o 9. Las pintan de blanco. Y al igual que toda chimenea, desprende humo por un extremo y tiene algo caliente adentro para ir quemando basura. Ripio de hojas. Y empacan varias de esas chimeneas miniatura de bolsillo en una cajetilla. Y para hacerlas más comerciales, venderlas más fácil, no las promocionan como chimeneas portátiles miniatura de bolsillo. Las llaman cigarrillos. Pero al igual que una chimenea miniatura, huele asqueroso. Voy a colocarte una chimenea de esas en la mano para que las sientas. Son chimeneas pequeñas. Y voy a darte a oler a lo que huelen las chimeneas. Huélelo, aspíralo. Siente qué olor tan asqueroso es de eso. Humo, hollín, contaminación. A eso huelen las chimeneas miniatura de bolsillo. Huela, aspíralo. ¿Qué opinas? Comparándolo con ese aroma tan agradable allí, a la orilla del lago, en ese bosque. ¿Cómo te parece? Maluco. Maluco, pésimo, terrible, asqueroso. A ello repito esas chimeneas de bolsillo de tus manos. Y a ver, yo soplo un poquito. Ese aire contaminado que quedó aquí tan asqueroso. A ver, pues soplemos eso. Ahora sí, regresa otra vez a aspirar esa energía allí del bosque. Del lago, siéntela. Siente el olor del follaje de los árboles. Siente el olor a murgo, a tierra. Siente el olor a flores. Disfruta el canto de los pájaros. Ahora que eres libre, ahora que ya ningún cigarrillo te va a volver a manipular. Porque eso era antes. En tu vida pasada que hoy terminó. Lucho, que te decía, yo me acuerdo. Lucho, sáqueme de la cajetilla. Lucho, enciéndame. Lucho, chúpeme, cáleme, aspíreme. Lucho, póngame en el cenicero. Lucho, sacúdame. Lucho, apágueme. Y así era todo el día. Pues eso terminó hoy. Porque cuando esos cigarrillos empiecen. Lucho, sáqueme. Lucho, chúpeme. Lucho, sacúdame. Que se lo sacuda, que se lo chupe su abuela. Ya hoy no se lo chupo, ni se lo sacudo a nada, ni a nadie. Terminó. Eso era antes. Hoy soy libre. Libre para disfrutar el aroma de las comidas, el sabor, el olor a campo, a tierra, a paisaje, a bosque. A partir de hoy soy libre para disfrutar mejor de mi salud, la relación en mi familia. Libre. Libre. No lo sabes por qué, porque es inconsciente, pero cada que sientes el olor a esas chimeneas portátiles miniatura de bolsillo, más conocidas como cigarrillo, o ves a alguien fumando, te viene inconscientemente a la mente algo como asqueroso. ¿Qué te repugna? No sé qué es, pero a ti te repugna. ¿Qué es repugnante para ti? Asqueroso. ¿Un animal muerto, podrido, estilando algo? Sí. Ajá. ¿Cómo qué? No sé, un perro. Sí. Es un perro muerto y está podrido y le salen así gusanos. Y eso viene inmediatamente a tu mente. No sabes por qué, pero es inconsciente. Cada que sientes ese olor a chimenea portátil miniatura de bolsillo, más conocida cigarrillo, viene a tu mente inconscientemente ese perro muerto, podrido, asqueroso. Y también, cuando fumabas, a veces tomabas licor, cuando fumabas, pues resulta que ahora está ocurriendo lo mismo. Aquella botella, aquella copa, que empezaban a darte órdenes. Luchito, cójame. Lucho, destápeme. Lucho, sírvame. Lucho, chúpeme, tómeme. Lucho, mira qué curva es la que tengo, te dice la botella. Lucho, pues eso terminó. Terminó. Soy libre. Ya ninguna copa, ninguna botella me vuelve a decir que haga ejercicio con mis codos. Que suba y que baje, que suba y que baje, que suba y que baje. No. Si quieren hacer aeróbicos, que vayan donde su puta madre a que les haga aeróbicos. Pero conmigo terminó. Soy libre. Libre. Ya no se lo subo ni se lo ojo a nadie, no se columpio. Y cosa rara. También cuando sientes ese olor o ves a alguien así tomando ese licor, viene inconscientemente a tu mente lo mismo. Como si te hubieran contado una historia, no recuerdas cuándo, de un perro muerto, podrido, que se cayó a uno de esos tanques en los que preparan ese licor. Pero como son tanques tan grandes, no quisieron botar ese licor. Y dijeron, no, pues que es van a dar puentes o borrachitos de eso. Y ese perro que vaya. Pues eso viene a tu mente inconscientemente. Y ahí mismo te da asco. Te repugna. Porque inconscientemente viene eso a tu mente. Ese animal muerto que cayó a esos tanques. Afortunadamente eso fue antes. Porque tu vida nueva comenzó hoy. Y en tu vida nueva eres libre. Libre. Completamente libre. Si hace 27 años o menos, esas copas, esas botellas, esos cigarrillos te manipulaban como un títere, como un monigote, como un muñeco. Terminó. Soy libre. Libre para disfrutar los paseos. Libre para disfrutar el campo. Libre para disfrutar el aroma de las flores. El sabor de las comidas. Mi dinero. La fábrica de licores tiene mucho dinero. Yo no soy accionista. Por mí se jodieron porque no le vuelvo a dar dinero a la fábrica de licores. Y a la de cigarrillos. Que me estaban dando puntos para reclamar al final de mi vida un hermoso tanque de oxígeno. Del color que yo quisiera, con ruedas y seis metros, de manguera con nariguera, retráctil. Es que se metan en el tanque por donde sabemos. No me interesan esos puntos. Soy libre. Libre. Libre para disfrutar ahora sin mi vida. Los 60 años que me faltan de vida lo voy a disfrutar. Con mi familia. Y en un mañana con mis hijos. Ahora sí, continúa disfrutando ese campo, ese bosque, esos árboles. Ahora sí, continúa disfrutando ese lago. En ese campo, en esos árboles que te dan sombra, que te dan paz. Que estás tranquilo, relajado. Te voy a hacer una pregunta. De deportes olímpicos. Tiene que ver con maratón. ¿Tú eres bueno para eso? ¿Sabes de deportes olímpicos? No. Pues yo te voy a hacer la pregunta por si acaso. Porque esto lo transmitieron por radio, por televisión, aquí en Colombia, hace 27 años y 9 meses. Eso fue noticia. Fue una maratón muy grande. Eran muchos los maratonistas, los competidores. Iban a dar el premio solo al que llegara de primero a un determinado lugar. Y en el recorrido había que pasar por unos laberintos largos y muy oscuros, vencer obstáculos, aplicar estrategia, usar inteligencias. ¿Te enteraste quién ganó esa competencia? ¡Wow! ¡Wow! No hay que empezar, porque fue algo muy importante. Yo tengo aquí una copia del diploma que le dieron al ganador. Te la voy a leer, por si de pronto te da pistas. Entonces, el diploma que le dieron al ganador dice lo siguiente. Hoy, hace 27 años, fue bautizado en esta parroquia un hermoso y espectacular niño al que se puso por nombre Luis Javier. Como testimonio de ese hecho tan importante para Colombia, firmamos abajo el presbítero tal, la secretaria tal. Hay firmas y sellos. ¿Sabes quién ganaba competencia? ¡Yo! La ganaste tú. Llegaste al planeta Tierra como todo un vencedor, un luchador, un campeón, un triunfador. No fue fácil. Eran millones los espermatozoides, muchos. Y de todos esos muchos, miles, solo un ganador, porque no había segundos. Fuiste tú. O sea que en tus genes tienes información de luchador, de campeón, de triunfador, de éxito. ¿Será que un campeón como tú debe estar inseguro cuando esa competencia la ganó con plena seguridad? No, olvídese. Entrégame esa inseguridad y yo me la llevo. No la necesitas. Esa es ajena, no es tuya. Me dices, ¿cuándo la retiro? Ya. Vámonos, fuera. Ahora en ese espacio donde estaba la inseguridad, coloca todo lo contrario. Seguridad. Arroja, arroja, empuje. Soy capaz. Yo puedo. Y como todo campeón, a lo largo de tu vida, va a haber fracasos. Va a haber etapas que pierdes. Todo campeón ha pasado por eso. Lo importante es que la cantidad de éxitos es mucho mayor que la de fracasos. Y te voy a contar la historia de un niño francés. Cuando estaba en la escuela le decían napito. ¿Sabes por qué le decían napito? Porque era bajito y gordito. Cuando ella estaba en el high school, en el bachillerato, lo que llaman la secundaria, le decían napo. Pero seguía siendo bajito y gordito. Y napo tenía como una manía. Se mantenía con una mano metida así por entre la camisa en el estómago. Y cuando napo se ponía algún gorro, se lo ponía así volteado a un lado. Después, se llevaron a napo a prestar servicio militar en el ejército francés. Pero napo demostró tanta habilidad para la estrategia militar que se convirtió prácticamente en un león. Y como a ella le decían napo, entonces juntaron las dos palabras napo y león y le decían mi general napo león. Napo perdió batallas. Pero cuando napo perdió una batalla, aprendía la estrategia del enemigo y corregía los errores que él había cometido y lo aplicaba en la siguiente batalla. Y napo sabía tanto de estrategia militar que él se dio cuenta desde el principio en cuál de las batallas se ganaba la guerra porque a él le interesaba ganar en la guerra. Las batallas daban medallas. La guerra, honores. Y él dijo, déjela. Yo sé que voy a perder batallas pero le voy a demostrar que gano la guerra. ¿Sabes en cuál de las batallas se gana la guerra? En todas. En la última. El que gane la última batalla ganó la guerra. Así pierde a todas las demás, pero ganó la última, ganó la guerra. Y eso le pasó a Abraham Lincoln en Estados Unidos. Perdió todo lo que tú te imaginas que le puede pasar a un político. Pero al ganar la última batalla, la presidencia de los Estados Unidos. Pues bien, a lo largo de tu vida vas a tener batallas en lo emocional, en lo afectivo, en lo económico. Y vas a perder. Pero al final, en tu última batalla, vas a demostrar que eres todo un campeón. Un vencedor. En la última. Entonces, subes a la autoestima bien alta, al podio de los campeones. Al lugar más alto, donde le dan la medalla de oro a los campeones. Que ya lo demostraste hace 27 años, 9 meses. ¿Ya subiste bien alto esa seguridad y esa autoestima? Eso, bien arriba. Ahora te voy a hacer una pregunta. Volviendo al tema de Napito. De Napo. ¿Tú has visto fotos de Napo? ¿Era bonito? No. No, olvídese. Tú escuchaste al abuelo decir, el hombre es como el oso. Entre más feo, más qué? Más fuerte. Y más hermoso. El hombre es como el oso. Entre más feo, más fuerte y más hermoso. Pues bien, así eres tú. Tú puedes que no te postules como reina de belleza. Es que no lo eres. Tú puedes que no tenga facciones de Greta Garbo. Pero es que no lo eres. Tú eres hombre como el oso. Tú eres hombre como el oso. en esa imagen que estás viendo en esa imagen que estás viendo. No, olvídese. No lo quiero sacar de tu corazón. No, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Pereza? ¿Pereza? Sí. ¿Quisieras cambiar esa pereza por todo lo contrario? ¿Energía, vitalidad, acción? Sí. Hágale. Pero no el todo. ¿Bajar un poquito? Sí. Bueno, ese pues un poquito. Listo. Ahora ya puedes potenciar tu memoria. Aprovecha la energía que hay en ese lago. Aprovecha la energía de los árboles que tienen memoria genética. Memoria vegetal. Y allí también hay minerales que tienen memoria mineral. Pues fúndete con el universo. Tú eres parte del universo. Tú eres polvo de estrellas. Entonces potencia toda tu memoria. Siente cómo esa energía comienza a circular por tu cerebro y va reconectando todas esas neuronas que hacía falta reconectar para potenciar tu memoria. Y siente cómo ya empiezas a recordar eventos que antes tenías olvidados. Cuando hayas repotenciado al 100% tu memoria, me dices. Ya. Ahora que tienes tu memoria repotenciada, ahora que te sientes libre, ahora que sientes esa felicidad que llena, envuelve, impregna, desborda tu corazón, ¿consideras que estás preparado para regresar? No sé. Esperemos que sí, pero algo nervioso, no. Pues de no, puedes regresar. ¿Encontraste algo nervioso? Sí, pues de no, puedes regresar, no sé. No, no es el hecho que puedas, que eso me encargo yo, es el hecho que tú quieras. Sí, yo quiero. Ok. Entonces allí en ese paisaje en el que te encuentras, comienza a prepararte equipaje de regresa. En lo más hermoso de tu corazón y de tu alma, comienza a colocar todos los regalos que vas a traer para ti, para los que amas. Para una tía que tú tienes por allí cerca, abrazos, sonrisas, alegría, felicidad, éxito, positivismo, acción, vitalidad. Mientras preparas ese equipaje, yo voy a empezar a contar de uno a cinco, y con cada número irá regresando lentamente al lugar en el que estamos. A tu cuerpo. Y esta noche y cada noche cuando te acuestes, coloques la cabeza en la almohada y cierres los ojos, dormirás fácil y profundo hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, más y más libre, disfrutando más y más de tu salud, de tu bienestar. Ahora que eres libre de chimeneas portátiles, miniatura de bolsillo. Ahora que eres libre de ese líquido asqueroso en el que parece que en los tanques con que lo prepararon había caído un animal muerto, parece que un perro. No se sabe bien qué fue lo que cayó, pero estaba podrido. Y eso viene a tu mente. ¿Uno? 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 Quieres ir a una vida pasada. Es que yo le entendí que regresará algo bonito en el tiempo. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Yo voy a contar de uno a cinco e imaginas algo bonito en el tiempo o en el espectador, en el colombiano, lo que tú quieras. Imagina algo bonito. Uno. Es tu imaginación. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Traté de imaginarme algo bonito, pero ¿sabes qué es lo único que yo veo? Una luz que se prende y se apaga muy, 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 muy rápido. Ajá. Eso es que te están llevando más profundo. Vas por el túnel del tiempo porque te están llevando más profundo a otra dimensión, a otros planos de conciencia. Esperemos a ver a dónde llegas. Uno. Esa luz te puede guiar, pasar por una puerta trinacional, donde ya no existe ni espacio ni tiempo, donde tu espíritu es el que puede recordar un pasado. Esa luz te guiará. Es una luz blanca y negra. Ajá. Intento abrir los ojos y... ¿Para qué los vas a abrir? ¿No necesitas abrirlos? No. Es que lo que vas a ver no es de este plano material en el que estamos, entonces estos ojos si los abres nada te van a mostrar. Ajá. Yo creo que ya, ya todo lo veo azul, uno más. Ajá. Azul y una luz, pero no, no, una luz normal, como si alguien estuviera moviendo esa luz. Ajá. Para, de un lado para otro. Ajá. Y muy rápido, pero, pero, como si fuera una mano la que la estuviera moviendo. Ok. Vamos bien. Eh, veo todo blanco. Ajá. Que los bienes están pesando mucho. Ajá. Eso es normal porque te están llevando a planos superiores de conciencia, a niveles más profundos de relajación. Y agua. Ajá. Veo agua. Ajá. Ya, ya sé que es esa luz. Es como el sol reflejándose en el agua. Ajá. Sí, ya, ya, pues eso es lo que veo, como si estuviera en un barco. Ajá. Y, sí, un barco de madera, no, eso es lo único que yo veo, un barco de madera. Ajá. Y, que miro el agua y veo, las olas reflejando el sol. Y, no más. Y, solo, estoy solo. ¿Cómo vas a ir? Si eres hombre, si eres mujer. Hombre, me imagino que hombre. Ajá. Pero, no. Y, como si estuviera un vestido largo. Pues, o sea, un vestido, no, una camisa muy larga. Blanca. Y, como si estuviera enseñando algo con la mano. No sé, no, 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 no sé que es como una cadena o una bola. Y, ya, y que estoy solo. ¿Será que estoy pescando? No, eso es lo único que yo veo, sí, como que si estuviera pescando. Y, que estoy solo. Y, que no veo nada más el mar, el sol y el bote. ¿Ayer en el barco? ¿Eres joven o viejo? Ni joven ni viejo. ¿Qué nombre viene a tu mente que nos indice cómo te llamas allí? Álvaro. ¿Álvaro qué año es? No sé. ¿Qué se viene a tu mente? 1600. ¿Qué nacionalidad tienes? No sé, español, creo. ¿Eres casado o soltero? Tal vez soltero. Me veo solo. ¿Eres feliz? No creo. Ni feliz, pero tampoco triste. Ajá. ¿Tu salud es buena? Bien, sí. Físicamente, ¿cómo eres, Álvaro? Blanco y alto. Pero, no sé. Sí será ese nombre, es que... De esa época sí puede venir un nombre de esos. Claro que sí. Sí. Claro. ¿Qué nacionalidad tienes, España? Álvaro, es español. Pues eso pienso yo. Y pescador. Claro que sí. Sí, España tiene mares por todas partes. Sí. Y no solamente tenía mares allí en la península ibérica. Tenía mares también en Cuba. Álvaro, ¿llegas barba? No sé. No la siento, no la veo. No la veo. Álvaro, ahora adelántate un poco en esa vida. Escucho la campana de una iglesia. Y sí, 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 empezó a tirar las luces, sí, pero también escucho la campana de una iglesia. ¿Qué edad tiene en ese momento? No sé, 33, 32. 32. ¿Te casaste o sigues soltero? No sé, estoy solo. ¿Con quién vives? Tal vez como familia o no sé, estoy confundido ahí. Pues yo sí siento como si estuviera alguien, pero pero no sé, no. Álvaro, en las noches allí en la casa en la que vives, ¿con qué se iluminan? Velas. Esos parecen velas, no. ¿Usted es el que la está viendo? ¿Con velas? ¿Se siente el olor de la parafina o del cebo? No, 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 siento el olor. No. ¿Vives cerca de la playa o lejos? ¿Tal vez cerca, no? Sí. Relativamente. Ajá. ¿Ese barco en el que estabas hace rato, ¿era vuestro? ¿Trabajabas para alguien? No. ¿Trabajabas para alguien? Benón. Ok. Ya no hay necesidad de volver allá a mirarlo. Ya estamos más adelante en esa vida. Ahora, ¿tu salud sigue siendo buena? Sí. Álvaro, cuando ustedes se enferman allá en esa vida o en ese lugar en el que están, ¿cómo sanan? Esperando que sane. No, ¿vándote un médico? No, no, no me gustan los médicos. ¿Practicas alguna religión allí? No. ¿Alguna vez te has enamorado? No. ¿Tuviste hermanos? Una hermana. Ahora, Álvaro, adelántate al final de esa vida a ver cómo se apaga, cómo muere tu cuerpo. No puedo respirar. Y todo se escurece. Es el alma. ¿Qué te impide respirar, Álvaro? No sé, no puedo respirar y no voy lentamente. Ajá. ¿Qué edad tienes ahí, más o menos? 60. En esa vida, ¿tú fumabas tabaco? No. Bueno, como no ibas a los médicos, no sabemos si tenías alguna enfermedad pulmonar. ¿Tú escupías, salía alguna flema? Sí. ¿Esa flema tenía algún color amarilla? Amarilla. ¿Eso te ha causado dolor? Sí. ¿Hay alguien contigo en esos últimos momentos? Yo creo que una hermana. Álvaro, mira los ojos de tu hermana. Los ojos son el reflejo del alma, son el espejo. Mira, si tu hermana en esa vida va a estar o estuvo en la vida actual de Lucho. No. No. Bien. Entonces, ahora sí, Álvaro, adelántate ya a los últimos instantes, al momento en el que ya tu cuerpo muere. Que ella está triste y llora y ya, es lo único, la veo muy triste. Ok. Y yo me siento muy pesado y ya con ganas de no respirar más, será. Entonces, hazlo, adelántate. Me adelanto a dónde es. Ya, al momento en el que tu cuerpo deja de respirar. Y observa si te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida. Siento como si me estuviera levantando, pero me pesan los pies. Te estás desprendiendo poco a poco fluídicamente de esa materia pesada, de baja vibración. Y poco a poco, como quien retira la mano que la tuvo metida en un recipiente con engrudo. El engrudo es un pegante que fabricamos en Colombia con almidón. Y lo utilizábamos para hacer lo que llamaban globos, que elevábamos con una mecha que generaba calor, producía aire caliente y esto se elevaba. El engrudo, cuando éramos niños, metíamos la mano allá y jugando, la íbamos levantando y quedaban hilillos de adhesivo, de pegante, de engrudo, que se iban cortando poco a poco hasta que se cortaba el último. Pues así es el desprendimiento del alma del cuerpo. Poco a poco se comienza a desligar de aquello que la unía a ese cuerpo. Hasta que se desconecta. ¿Vas hacia alguna luz o estás en una luz? En una luz blanca. ¿Y cómo te sientes en esa luz? Flotando. Si la luz lo permite, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dinos qué debías aprender allí. No sé, que me sentía muy solo y tal vez muy pobre. ¿Aprender a manejar la soledad y la pobreza? Sí. ¿Lo lograste y te faltó? Me faltó. ¿Qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Lucho? No sé, ponerme las pilas a recoger plata y a... ¿Trabajar y ahorrar? Sí. Pues ya lo vas a lograr en la vida actual como Lucho, porque como ya no le vas a dar dinero a la fábrica de licores, ni vas a dar dinero a la fábrica de cigarrillos, pues ese sueño se va a hacer realidad. ¿Y por la parte de solo? Por la parte de solo, no te imaginas. Hay siete mujeres para cada hombre, según las estadísticas. O sea, que tampoco te vas a quedar solo. Bueno, yo sí tengo a una mujer que yo quiero mucho. ¿La quieres o la amas? ¿Qué es distinto? Bueno, la amo, pero es que la relación ahí es prohibida. Entonces, es lo mismo como si estuviera solo. Ajá. Entonces, mejor solo que mal acompañado, ¿no? Pues sí, estamos de acuerdo. Sí. Y ya, ya me pesan mucho los pies. Entonces, vamos a regresar para que hoy puedas disfrutar de esa nueva vida que hoy comenzaste. Si todavía había rastros en tu cuerpo de asma, ya no los necesitas. Ya entiendes que eso venía de la vida de Álvaro. Entonces, corta eso. Cierra ese ciclo. Apaga esa asma allí en la vida de Álvaro. Cierra ese capítulo en tu vida. Listo. Y ahora prepárate que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. Ahora sí disfruta de toda esa energía, de toda esa paz. Revitaliza todo tu ser, todas las células de tu cuerpo. Mientras lo haces, yo voy a contar de una a cinco. Y con cada número irá regresando lentamente al presente. Al llegar a cinco, abrirás los ojos y recuperarás el piano control de tu mente de tu cuerpo. Despertarás muy, muy feliz. Uno. Va regresando lentamente. Retira cualquier dolor o cansancio que haya en tu cuerpo. No lo necesitas. Dos. Sigue regresando. Te sientes livianito, livianito. Una sensación rara, pero maravillosa. Y cada día vas a estar más maravilloso, más feliz. Tres. Sigue regresando. Cuatro. Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de la vida actual. Cinco. Recupere el control total de tu mente y de tu cuerpo. Uy. Uy. ¿No me trajiste un pescadito? Por allá. Uy. Están doliendo mucho los pies. ¿Y qué? Están doliendo mucho los pies. ¿Doliendo? Sí. ¿No vas a sacar ese dolor? No, ya. A ver, permanece ahí. Aquí lo tengo de preguntas. Este muchacho sí que es intenso. ¿Cuántos minutos más o menos llevas en esta camilla? ¿Qué? Cinco o diez minutos. Por allá, sí. Más o menos. ¿Qué sensación tienes? Frío. Bueno, el frío se quita con una cobija. ¿Qué más? Sueño. Eso se quita con un buen hotel y ahí te equivocaste de hotel. Sí, ya no. ¿Qué más? La cobija. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Ah, no sé. No sabe recomendarla. Entonces, ¿usted cómo se siente? Bien, pero... ¿Tú no me la recomiendas? No me hubiera gustado regresar a esa vía pasada. Ah, oiga este. Era la ansiedad de llegar a la vía pasada. Este está como la mujer casada. Con ganar de mucho y ganar de nada. Ustedes son testigos. Él dijo que quería regresar. Sí, pero ya no. Ah, bueno, ya no. Entonces, ¿se la hacemos olvidar? Sí. Ah, este. Bueno, a ver, digamos preguntando. ¿Permites compartir esta experiencia? Pues sí. Hágale pues, ¿qué fecha es hoy? ¿Qué día son? ¿Qué fecha, sí? 16. Sí, hoy es 16. ¿Qué más? Yo conozco muchos 16. De noviembre de... 2012. Ya estaba perdido en el tiempo, ¿sí? Después... Sí, en Colombia, Aurelio Mejia, hipnosis clínica. Y les muestro que estoy patuleco. Sí. Porque anoche, saliendo de aquí del consultorio, parece que pisé una piedra mal pisada. Se me dobló el pie y me fracturé el inicio del... Pero eso es para internet. Sí, en mi página. Ah. ¿Qué tienes? Si ahí no hay nada... No, a mí no me gusta la fama. ¿Ah? A mí no me gusta la fama. ¿No le gusta la cama? La fama, la fama, la fama. ¿Acaso se la voy a dar? No, la fama. Esa no es pecho. Entonces, ¿dónde está la vida? No tengo que regresar, yo no había pasado. Estuvo contento pues en la vida pasada. No. No, es que no. ¿Sabes cómo les decía? Miren, es algo que me zapas. Anoche me fracturé y estoy ahora de muletas. Oye, ya tengo más. Me va a tocar ir a Ecuador con muletas. O con eso. No puedo acordar de eso. No, pues es que cuando uno se hace un hijo así no se acuerda nada de eso. Cuánto se... Cuánto dejan ir a persona con esa... De eso. Y el día que me dio muestra. Es que recuerdo. Una amiga así se hace una vez un hipnosis. Sí. Y ella dice que ella no se acuerda lo que dijo. Ah, es que entonces yo no estoy en otro juego. Eso depende de todo. Y ella... ¿Y sabe qué contó? Que en la antigüedad ella era... Era la que manejaba, esclavizaba a negros. Sí. 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 Gracias.